La señora Aguirre Baila ahora con este maniquí ¿A dónde van las pelotas? A la cabeza de una hermosa nena de 6 años ¡Es la mano! ¡Nunca va a volver a esa cabeza! Tampenle las cabezas a los chicos, tengo miedo de darle alguna a la cabeza ¡Agárrenle las pelotas! Así que por favor guardemos la pelota Antes de que nos vayamos a hacer malabarismo con estos 3 huevos A ver Dugan, agárrenlo, ahí está ¡Vamos Dugan! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Eso boludo! Ahí lo tenés al pelotudo en el radicalismo Nosotros está la continuidad o no del Espacio UNED Hoy por hoy es un rejuntado La imagen que da es de un rejuntado Tengo que ser así tan duro, ¿no? Para no utilizar lo que la gente habla de una bolsa de gato Claro Cacerolas ni para un puchero El promovido Cacerolazo 13N Terminó en minúsculas protestas Creo que es el único diario que se refiere Y de esta manera Al Cacerolazo La foto destacada de la de un señor de 60 años Con la pancarta Sabzay a la corte Creo que es un buen resumen Una buena foto De lo que ayer fue el 13N Me importa tres carajos la puta presidenta que tenemos Me importa tres carajos decirles que es una puta hija de puta Quiero organismos de control independientes Aguante la crisis ¿Usted vino a manifestarse también o pasaba por acá? No, sí, vine acá a manifestarme en contra de justamente del gobierno ¿Puntos son los que más flojos de este gobierno? No, no quiero entrar en política ¡Adiós! 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 Quiero hablar sobre el mercenario Virts ¿Hablamos del mercenario Virts? ¿Qué quiere decir sobre Diego Virts? Sí, Virts es un mercenario Y los programas que hace son de propaganda No es un programa periodístico ¿Qué es un programa periodístico? Son mercenarios Un programa periodístico es Muchos de los que están, menos 6, 7, 8. El mercenario Joe, es muy malo y no tiene a quién querer. Eres un mal perdedor, y es por eso que nadie lo puede ver. Saludo muy grande al mercenario. Mirá la cámara. El día de mañana, ojalá que siga siendo un laburante. Mercenario Joe, mercenario Joe, yo siempre te veo a vos perder. Gracias, gracias, todos mis amables amigos de Polcalandia. Uy, llegó Pablo. Llegó un poquito tarde, Pablo. Llegaste mucho mejor que las citaciones a veces de Polca. Yo tuve algunos éxitos hace años, pero eso ya sabe Polca, Polca, Polca. Polca, 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 ¿no? Me volteé con Villarreal, no te mando saludos. No, no mando saludos, bueno, raro. TBR, me dijeron que TBR no pone más ganó que Gato Silvestre. ¿Gato Silvestre ganó? Sí. Tiene que ganar un amigo que se llama Claudio Villarreal. Canta muy mal, ¿eh? I'm living my life in your hands. Si alguna vez a ustedes no les llega a ir bien, aunque son grandes artistas, váyanse a Rosario y vuelvan al cable, pero esta vez de electricistas. Les felicitaciones. TBR, este sábado gano yo, ¿eh? Para TBR, muchachos de TBR, atención, porque esto es igualito. Igual. Tal para cual. Igual. Hoy me di en el espejo y me escribí de ondo, oh, 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 oh. Me di cuenta que por lo que estoy buscando fondo, oh, 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 oh. Esto de la musiquita ya me tiene loca, oh, 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 oh. Y no me creeré, me lo rudo a la hora, mi formola no funciona, el batido se me afloja, pero el twist está de moda. Y tu amor está tan rico que mi corazón desborda. Quiero decirle a la gente que está al otro lado que a lo mejor está esperando que Vicentico cante y Vicentico no va a cantar. Y le voy a explicar por qué no va a cantar, Vicentico. Porque la última vez que yo tuve la posibilidad de estar con él en un estudio de televisión, empezó a cantar, se empezó a reír. Sí, sí. Bueno, suerte. Se ha transformado esto en un Boca River y está la abogada más mediática y más famosa como la Rosenfeld defendiendo a la mujer, en este caso Silvian Escudero, y uno de los abogados más mediáticos como vos también burlando, defendiendo al candidato, que sería Martín Cantinflas Amestoy. Creo que nosotros somos River, que estamos jugando bien, estamos jugando limpio, estamos jugando lindo. Y del otro lado, viste, la historia de Boca marca que hacha y hacha. Espero que termine como River. Señoras y señores, ganó Estudiantes de la Plata, perdió el invicto River después de mucho tiempo. Espero que termine como River. Así lo hacía la vida. Los de Rafael Acarraba bailaban así. Hay que tener cara así como de los gays de los años 70. Pobre de verdad. Pobre de verdad. Sí. Vení, Robertito, vamos para el fondo. ¡No! Y yo aparezco con un guante naranja. ¡Qué linda colita, Robertito! Perdió el invicto después de mucho tiempo. ¿Y la muerte de Luca te dejó una enseñanza? Sí, sí, sí. La muerte de Luca fue muy dolorosa, creo. Lo lloré mucho. Me descubrí llorando casi, este, casi aullando. Para TBR, muchachos de TBR, atención, porque esto es igualito. Igualito. Igual. 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 Yo tengo seria duda estar acá dando explicaciones. Sería un fracaso de la democracia. Sería un fracaso de la democracia. No, sería un fracaso de nosotros. Personalmente, yo ni le chupo las miras al gobierno, ni hago oposición. Yo creo moverme por, digamos, ni por Carlos Pellegrini, ni por Cerrito. Hoy trato de ir por la 9 de julio. La avenida más ancha del mundo sigue su marcha. Entre los proyectos, ninguno más fantástico que el que vemos, según el cual la avenida 9 de julio sería una vía elevada en toda su extensión. Descubrí que te amo demais. Descubrí en você minha paz. Descubrí sin querer a vida. ¿Cuántas veces besó al señor Pablo Rago? ¿Eh? Miles. Miles. La carita, mirá. Pero no en su carne y hueso, sino en un postertito de Dijífer. ¿Era tu ídolo? Pablo, Lucho. Lucho, por supuesto, viejo. Me lo voy a cruzar en algún momento, Pablo Rago. No quiero tener tanta vergüenza. Ah, no te lo cruzar. Por lo menos quiero poder decir hola y seguir caminando. Hoy, como invitada a TBR, por ahí no da. Yo ya fui de TBR. Ah, ya fue. ¿En qué canal estaba? En el 13. En el 13. No sé, fue la única vez que me invitaron. Pero no está mal. ¿Por qué me lo invitan? Yo por mí. No, nadie me invitó a TBR. Iría encantada. Ah, pero ustedes no lo ven tampoco. Eso, lo que yo veo. No, nadie me invitó a TBR.